Estamos ahí en el cruce ese que está ahí por la casa, jugábamos, este, la droga, el drama, ¿cómo se dice? Ahora, querida, ahora querida, pues este, este, este de aquí, y no va a creer que me lo trompecé y me lo llevé con todo y yo, 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 y por eso me quedo así de cabezón, me quedo, no sé. Bye, ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue, ni más? ¡Anayeli! Pasa aquí primero, aquí primero, ¿ok? No, ni más, pa, la espada. Oh, ¿qué? Párenla. Todas las hemos pasado por ahí. Yo no quería pararme, yo estaba tan feliz sin chitas ahí. Miren que yo no tengo nada de qué hablar de nadie. ¡Anayeli ha bajado de peso! Son nachos. He bajado de peso. Ay, ahora me inyectaron, me pusieron en inyección aquí. Está bien delgada ahora. Bueno, y usted dio un video que me ponía a volar porque yo se la he marcado. Sí, porque se me marca, mi amor, pero ahora ya estoy agarrando la seguridad. La seguridad de la Nereida. Sí, es que uno tiene que estar seguro de nuestro cuerpo. Miren, cuando uno tiene que vender, ¿cómo la cosa? Es que miren. Hay que enseñar para vender. Es que a mí, mi mamá me decepciona. Me llega a ver así. Pero miren, pues. ¡Chiquita, el matagüey, ve! Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Pero es que yo no le miro. Pero es que yo no le miro. No le miro nada malo. Yo se lo miro. Yo no le miro nada malo. Yo no sé. ¿Por qué? Yo me pongo licra y lo mismo me mira. Porque allá en el castaño hay solo mujeres que se le miran así. O sea, así. Digamos así, sí. O sea, plan. Que se le mira así, así. O sea, igual. ¿Así? ¿Así? No, así, ve, así. O bolso nudo. La licra de aquí. En cambio yo era... O sea, todas las licras me... La lleno, pues, de aquí. Y no se le encajaba bien en todos lados. Ajá. No se le encajaba bien en todos lados. Que me parta la torta. Ya me van a partir la torta. Que me parta la torta. Que me parta la torta. Pues, sí, para mi cumpleaños o supuestamente para... Esa canción es de río de la verdad. No, aquí me parta la torta. Vaya, por eso que me lo le he hecho. Vaya, ¿qué ha pensado que ha cambiado? Ay, yo me... Me cambió toda la vida. Sí, años. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene esta hora aquí? Cuatro. Ah, en el canal. Sí. Ah, en el canal. Un y medio. Ah, no, ya cumplí los dos. Bueno, dos años. ¿Qué cambiaron estos dos años? Toda la vida, mi cielo. Toda me cambió la vida. Afensiva, la madre, toda la vida. ¿Vos, pocrito? Me... Sí, me hice mamá. Ajá. Mamacita. Y mamá. Y sigue mamando. Y sigue mamando. Mamo y me mamando. Pero mamar es más rico. Pues sí, mamar bombón, pues. Usted sabe, ¿verdad? Que mamar... No. Solo un bombón, ¿dónde qué? Solo un bombón, solo un... Ay, yo no sé. Yo no siento que me ha cambiado nadie. Ah, lo que sí ha engordado, mi cielo. Porque antes pesaba 1.25, ahora peso 1.55. No, Chocoyo no te cree todavía. No, como que está en duda. 30 libras subí. Bueno, la mayera es... No, la mayera es así, usted. Que la engordé. No le digo que trae 30 libras. Después engordó. Y después, por eso... Sí, porque... ¿Sabes cuánto engordó? O sea, engordó... No. Yo llegué a pesar... Cuando nomás... Este dio... O sea, de alujo. O sea, cuando nomás tuvo el bebé. Y como... Hace poco, pues. Hace poco que se engordó. Se puso bien gordita. Pesaba más la vez pasada. Sí. Pero yo barré bajando. Pero pesaba más la vez pasada. Pero la miro bien rico. Sí, sí, sí. Cuando nomás salí del otro embarazo. Ajá. Pesaba más. Sí. Bueno, me puse más rica, mi amor. Aquí todo lo que ves es rico. Es natural. Natural. No tenemos... Disculpe por lo poquito que hay, pero aproveche lo que viene. Lo que tengo. Lo que tienes. ¿Ha dicho usted? ¿Qué le van a hacer? Ay, dígame, mi cielo. Yo estaba esperando porque ahorita me voy a pelar la cama. ¡Cara la patia a mí! Dígame, que me he vuelto muy egotiva. Yo no tengo nada que decirle. Dale, Patricia. No, pues que sí ha bajado un poquito de peso a como estaba. Y siento que la herida sí le están subiendo un poco más. Y es bien así, bien codo. Tacaña. Tacaña. Súper tacaña. ¿Sabes? Y también es este muy... Dígame, es la única crítica. Es muy este... Como este... Ofensiva también. Ajá. Y es ofensiva. ¿Verdad? Yo sí, yo soy pésima. Yo te ofende, yo te es pésima. Soy pésima. Y pero porque usted así quizás habla. Es que a mí mi mamá sí me ha educado, mi mamá sí. Esta caña, si ella está comiendo, no te va a dar. Ella no te va a dar. No, yo lo haría en un video a veces. No. Yo lo hice por haber... Pero no, sabe que eso no lo hice porque yo no le quería dar. No. Hay hasta un día que sabe que yo no era por eso. Sino que porque yo lo que quería era molestarla. Que ella no agarrada. Entonces, pero yo molestaba. Pero ella, o sea, sí se sintió así real. Porque yo como yo ya les dije que soy pésima. Soy pésima yo. ¿Qué cosa? Y las pruebas que yo hago, se las hago como que fueran de verdad. De verdad. Yo no tengo nada de criticar de nadie. No, es que estamos... Es que estamos dando la crítica, no criticarla. No, o sea, no de criticarla. No, no tengo nada. Nunca he tenido la crítica. No, que usted... Lo que ha cambiado. El panocho. No, de la panocho siempre la ha tenido grande. Aquí siempre ha habido calidad de carne, mi amor. Sí. No, sí. Sí, hoy está evolucionando más hoy. Sí, porque ha agarrado más este feeling. Ah, sí, oí. Más chispa, pues. Fíjense. No, pero yo siento que tenía más antes. Sí. Sí, yo lo voy a decir. Ella entró, pero va, entró así, va. Pero a mediados... Es que mire, Miguel. Que ahí golpeó. Miguel. Pero a veces es por quizás... Miguel, pero ¿sabes qué? Al principio, obviamente, ¿verdad? Yo siento que sí, eso sí lo molesta bastante. Y tiene que subir aún más. Pero eso fue como dijo la Jessica en el embarazo. No, pero hoy no, hoy nada me para. Yo lo que hago es parar las cosas. Porque usted sabe, va, que ahí depende, depende de cómo uno... Es que a ella, tal vez, la familia comenzó quizás a criticar. ¿Qué van a decir la gente? Pero miren a ella. Como un embarazo, los elevan a todo. Lo que le voy a decir yo ahorita. Yo no hace mucho, estuve una media discusión con mi mamá. Porque últimamente sí le están diciendo que ellos saben en qué trabajo, que hayan enseñando el cuerpo. Y yo ya creí de todo eso. Mire, mami, yo tal vez salgo en bikinis o algo, pero esa gente que le llegó a criticar, ¿verdad que no le lleva nada? O me trae a mí algo para comer, ¿verdad que no? A veces solo critican y no saben, y a veces son las más peores que una. Porque sí es cierto. Y que poner este traje de baño no es malo, dígale usted. Oye, ¿en qué mundo viene gente? Sí, a ver, en el año 80 quizás. Pues sí, pero hay que... Ay, qué raro. Y yo digo que por qué critican mi vida si yo tengo muchos años que yo salí de ahí. ¿Qué es lo que le duele? Porque ni me miran en persona ni nada. Tal vez porque... No, pero voy a ver unos videos para que le enseñe. Ah, pues sí. Ahí está la cámara. Mire, déjame de andar criticado ni de andar chismiéndole a mi mami, oiga. Mejor dígame la mía en mi cara. Le voy a decir una cosa. Las personas que la critican a usted son las personas que están donde deben estar. Atrás de uno, mamá. Es que es verdad.